Acaricia mi el sueño, el suave orgullo de tu suspirón Cómo ríe la vida si tus ojos negros me quieren mirar Y si es mío el arpano de tu risa leve, es como un canetón Ella queda mi herida, todo, todo se olvida El día que me quieras, la rosa tenga nada Se me tira de pieza con su mejor color Y advierto las carparas, mirar que eres mía Y lo que la aportara, me conectará tu amor La noche que me quieras, desde el azul del cielo Las estrellas celosas, nos mirará de pasar Y un rayo misterioso, para mí no en tu pelo Lo tierna que curiosa, que verás tu cara de mi El día que me quieras, no habrá más que armonía Será clara la aurora y alegre el manantial Traerá quieta la brisa rumor de melodía Y nos darán las fuentes su canto de cristal El día que me quieras, endulzará sus cuerdas el pájaro cantor Florecerá la vida, no existirá el dolor La noche que me quieras, desde el azul del cielo Las estrellas celosas, nos mirarán pasar Y un rayo misterioso, para mí no en tu pelo Lo tierna que curiosa, que verás tu cara de mi La noche que me quieras, endulzará sus cuerdas La noche que me quieras, endulzará sus cuerdas